¿Qué tal seguidores de Ahora Tabasco? Me encuentro en una de las avenidas principales de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, la avenida Adolfo Ruiz Cortines. Aquí diferentes personas transexuales ofrecen su cuerpo al mejor postor. El día de hoy nos adentraremos a ese mundo donde para muchos sigue siendo un tabú. Yo soy Fidel Priego, acompáñenme. Y en estos momentos vamos a conocer un poco de la vida de Gabriela. ¿Qué tal Gabriela? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de tu vida, un poquito de este trabajo. Pero quiero iniciar con tu infancia. Que nos cuentes un poco cómo fue eso. ¿Cómo fue tu infancia? Ay, pues mi infancia fue muy bonita, pero hasta la edad de 10 años, porque a la edad de 10 años me corrió mi padre de mi casa por ser homosexual. Ok. ¿Tuviste ese rechazo directamente de tu padre? Sí, de mi padre. ¿De tu padre? De mi padre fue el rechazo. ¿Por tu orientación, no? Sí. Pues en aquellos entonces no había tanta orientación hacia las trans, hacia los homosexuales, nada de eso. No había nada. Los padres eran muy cerrados en aquellos entonces. Me tuve que venir a... Primero me vine a Tuzla Gutiérrez y ya luego una tía que vive acá en Villahermosa me fue a buscar a Tuzla Gutiérrez y ya me vine a vivir con ella. ¿Qué hacías a la edad de 10 años? ¿Trabajabas? ¿A qué te dedicabas? ¿Estudiabas? No, este, trabajaba, trabajaba. Primero trabajé en este, lavando carros, este, lavaba yo, le lavaba yo dos carros a un licenciado. ¿Ya sabías a esa edad que pues tu orientación era gay? Sí. ¿Sufriste de bullying, de alguna parte de tu padre, el rechazo de tu padre por la sociedad? Por, sí, por muchos, muchachos, mucha gente, sí. ¿Agresiones físicas? No, agresiones no, nada más fue el verbo de que ahí va el p***o, así le decían y ya, sí. Fue difícil entonces para ti esa etapa de la, la niñez, ¿no? Fue... De la edad de 10 años hasta la edad de, de 14 años que yo me empecé a vestir de, 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 de mujer. A ese punto es importante, a los 14 años tú decides vestirte de mujer. Sí, y a trabajar, este, a trabajar como, este, sexo servidora. ¿A los 14 años? Sí, así, ya a los 14 empecé a hacer trabajo sexual. Ah, ¿qué tal? ¿Te vestías? ¿Quién fue esa persona o qué te motivó a ti decir, ya en este momento yo me quiero vestir? No, pues una amiga que ya falleció, se llamaba, este, se llamaba Ricardo, me decía, vístete, vístete, ya hasta que agarré y me vestí. Y como en aquel entonces pues había mucho dinero, pues ya empecé a ganar y ya dije yo, pues, esto, esto va conmigo hasta que, pues, ya, este, empecé a trabajar de la edad de 14 años hasta el día de hoy. ¿Qué es lo primero que hace para volverse transexual? Este, pues, me empecé a vestir de, de la edad de 14 años, pues, ya me hormoné, me hormonéaba mucho y ya, pues, empecé. ¿Qué pasa con la hormona cuando un hombre se mete una hormona de mujer? Pues es que te cambia mucho, te cambia la voz, te cambia la cara, te saca pierna, te, este, te crece el cabello, te deja de salir bellos en la cara, este, pues, te vuelve femenina más que nada. Empecé a inyectar, este, lo que era, las pompas, las piernas, este, ya luego me, me puse a los 18 años mi primer busto, ya, este, ya llevo dos operaciones de busto. Sigo con el tema de las secciones, tú, tú me dices porque eres líder, ¿no?, de la zona. Pero sí hay una sección, de las nuevas, las, las que ya tienen tiempos y las que están grandes, ¿tienen, tienen secciones? No, pues, este, las que ya tenemos, tenemos años trabajando, pues, se paran acá conmigo, sino en esta calle, en esta calle que se llama Emiliano Zapata, la, este, Mújica y, este, Emiliano Carranza, que hay otro punto allá, otro punto que hay, este, por el, donde era el bullpen antes, son tres puntos los que hay. Ya las que se salen a Ruiz Cortina, esas, sí, pues, ahí. Ya no valen, ya no cuentan, ya no están en tú. No, ya no están en mi círculo. Sí, en mi círculo. Ok. ¿De qué horas a qué horas puedo encontrar yo un servicio sexual aquí en la avenida Ruiz Cortina? Bueno, en la zona. Sí, de nueve de la noche hasta las cuatro, tres de la mañana. Ya los sábados, pues, ya muchas se quedan hasta las cinco, seis de la mañana. No, no, no tenemos nada ni con la pastrulla, ni con nadie. Sí, los únicos que a veces se paran o que nos quieren bajar son los de tránsito, pero hasta ahí nada más. ¿Pagan alguna cuota ustedes por estar aquí? No, a nadie, a nadie. ¿Ni a ti como líder no te dan una cuota las chicas? A nadie, a nadie, a nadie. Los preservativos en mi casa son gratuitos y siempre los he regalado durante años por la asociación que tengo y mi asociación se llama Trans Tabasco. ¿Cómo se llevan, cómo es el ambiente aquí en la zona entre chicas trans, si hay rivalidad, si se dicen yo soy la más bonita, yo tengo más clientes? Pues, siempre va a existir eso de que sean líosas algunas, algo otras, pues, siempre va a existir todo. El problema siempre existe entre mujeres, mujeres, mujeres trans y todo eso. Que tienes una asociación que se llama Trans Tabasco. Sí. ¿Cómo surge? Pues, es que yo primero fui colectiva de varias asociaciones, este, por lo menos fui colectiva de una asociación, este, asistencial al tiempo nuevo, luego, este, este, con otra asociación que se llamaba al derecho para vivir, luego trabajé con otras asociaciones, hasta que un día decidí, pues, hacer mi propia asociación y yo. Tengo como, este, un año, un año apenas que la empecé a hacer, pero no tengo mucha publicidad, pero sí, muchas me conocen que, que sí tengo una asociación. Pues, aquí tienes, aquí tienes las, las cámaras para, para que vamos a darle publicidad a esto. Que es importante, ¿sabes? Que es importante que las chicas trans que dan un servicio tengan este control médico, que tú gratuitamente les, les ofreces a ellas, quieran o no quieran, tú estás ahí a la orden para ellas. Y, sobre todo, que tú eres una chica trans y que estás dando esta, este mensaje o esta oportunidad a ellas para cuidarse. No, yo siempre le he dicho que, mira, que uno podrá, a mis 45 años, gracias a Dios, pues, he, he visto morir a muchas, a muchas trans, a muchas, a muchos gays por VIH, y yo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, pues, pues, me considero que estoy bien, porque me acabo de hacer la prueba y salí bien. ¿Crees en el amor realmente? No, el amor no se hizo para mí. ¿Por qué? Porque tuve una, una relación por seis, por siete años, pero acabé, terminé mal con esa persona y jamás me volví a enamorar. Aquí en la zona no viven violencia, ¿no te ha pasado un caso de algún cliente que te haya querido golpear o algo por el estilo, violencia? No, a mí no, pero a las mujeres que, a las mujeres que hacen trabajo sexual, sí, sí, este, hay un tipo que anda, este, las maltrata, ahora poco hubo una que incluso fuimos, fue la chica a poner su demanda y todo, es un versa gris el que anda haciendo, las lleva, las maltrata y las viola y luego las deja botadas. ¿Qué le dirías a esta comunidad trans, transexual, para que ellas tuvieran un poco más de conciencia en tener este control médico que tú creo que siempre lo has tenido a lo que me comentas y que sobre todo es gratuito? Yo lo que le diría a las, a las, a las trans, a las mujeres trans, a mujeres que hacen servicios, este, este, trabajo sexual, yo les diría que se cuiden, que hay, yo tengo una asociación contra enfermedades venerias y VIH, yo hago pruebas rápidas, cuando gusten, este, mi, mi, ¿cómo se llama? Me pueden encontrar acá en Atasta, en frente a Walmart o en mi domicilio que es, este, Miguel Hidalgo, este, la calle Independencia, ciento, este, cincuenta y siete. Amigos, esto es una de las tantas experiencias que aquí podemos encontrar en la zona, Gabriela nos abrió su corazón y bueno, fue una, un testimonio vivencial y un testimonio verídico para todos ustedes. Yo soy Fidel Priego, nos vemos la próxima.